Bienvenidos a CoCoptero, estos son... 50 increíblemente geniales datos curiosos En China existe el trabajo de inspector de porno, que consiste en ver porno todo el día para identificar el contenido ilegal, ¿alguien se apunta? El sol y la luna parecen del mismo tamaño porque la luna es 400 veces más chica que el sol pero está 400 veces más cerca Los equipos de fútbol de la liga alemana Wolfsburgo y Bayer Leverkusen fueron fundados por compañías Volkswagen y Bayer respectivamente como entrenamiento para los trabajadores, pero se volvieron tan buenos que invirtieron y se hicieron profesionales Los ojos permanentemente delineados de Elizabeth Taylor se debían a una rara mutación genética que hacía que le crecieran lo doble de pestañas En Japón en 1997 se emitió un capítulo de Pokémon que contenía una escena con luces parpadeante que causó más de 600 ataques epilépticos a los niños de todo el país Cuando lo reportaron en el noticiero de la noche repitieron la escena causando más ataques Genius Si tienen curiosidad esta es la escena La verdad se la creyeron No la voy a pasar Obvio Antes de ser famosa la actriz y modelo Natalia Bodianova vendía fruta en la calle junto con su madre para ayudar a su familia a salir de la pobreza El mayor disturbio en un evento deportivo ocurrió en el imperio bizantino en el año 532 entre fans de equipos contrarios de carreras de carrozas 30.000 personas murieron Singapur es el tercer país más rico del mundo basado en el producto interno bruto per cápita Hay un pingüino en Japón llamado Lala que tiene su propio cuarto con aire acondicionado Usa una mochila y camina libremente al mercado de pescado Los bebés aguantan la respiración bajo el agua por instinto hasta antes de los 6 meses de edad Una compañía rusa quiere hacer un puente entre Alaska y Rusia Si eso pasa sería posible hacer un viaje en taxi que te deje en Londres desde cualquier parte del mundo Cobraría un poco caro pero llegaría sin ahogarte Brad Pitt se desgarró el tendón de Aquiles mientras filmaba a Troya Interpretando a Aquiles precisamente Los osos polares prácticamente son invisibles en las cámaras con visión térmica Otzi un hombre congelado de hace 5.300 años descubierto en 1991 Tenía más de 60 tatuajes en varias partes del cuerpo Una persona de 75 años en promedio ha pasado 6 años de su vida soñando Las mujeres neandertales jóvenes tenían bíceps mayores que los hombres adultos de la actualidad Actualmente existen 10 personas viviendo en un pulmón de hierro Una especie de cápsula que ayuda a respirar con presión a personas que tuvieron enfermedades Hitler fue arrestado por alta traición en 1924 Delito que ameritaba pena de muerte Pero el juez lo concedió clemencia porque creía que Hitler tenía buenas intenciones Gracias juez En el 2004 Google puso de forma anónima ecuaciones en anuncios en Harvard Square y Silicon Valley Que te llevaba a una página web con otra ecuación Si la resolvías también te daba la oportunidad de aplicar para un trabajo Las hélices de las turbinas de Jet Rolls Royce están tan avanzadas tecnológicamente Que cuestan más que un auto familiar El perro gigante de cerámica en el departamento de Joey y Chandler en la serie Friends Pertenecía en la vida real a Jennifer Aniston Se lo acababan de regalar pero le gustó mucho la producción y lo usaron Un neutrino podría pasar por un bloque de plomo de un año luz de grosor Y nunca interactuar o ser detenido por un átomo La violencia ha ido en declive durante la historia Actualmente estamos en medio de la era más pacífica del mundo Había tantas langostas en el siglo XIX que los sirvientes se quejaban y tenían cláusulas En sus contratos que prevenían que los alimentaran con ellas más de tres veces a la semana En un vuelo de Hong Kong a Londres en 1995 dos cirujanos usaron un gancho para colgar ropa Brandy y un tubo de plástico para operar a un paciente con el pulmón colapsado Y lograron salvarlo En el siglo XVII existía un acosador en Londres que daba nalgadas a la gente con una vara y gritaba ¡Spanko! Algo así como ¡Nalguedo! Antes de salir corriendo Tan troll fue que lo recordamos actualmente después de 400 años La organización criminal japonesa, los Yakuza Llevaron a gente comida y víveres más rápido que el gobierno en los desastres naturales Que ocurrieron en 1995 y en el 2011 en Japón Solo tres luchadores de la WWE usan su nombre completo de nacimiento Son Brock Lesnar, John Cena y Mark Henry De acuerdo con un estudio, las razas de perros más agresivas son Los perros salchicha, los chihuahueños y los Jack Russell Terrier El segundo hombre en aventarse en un barril de las cataratas del Niágara sobrevivió a la caída Pero tiempo después murió porque se resbaló con una cáscara de naranja Jack Bauer, el personaje principal en la serie de TV24 Mató a 112 personas en las primeras cinco temporadas del programa Júpiter se encoge dos centímetros cada año Cuando se formó era el doble de tamaño que ahora La resaca más larga registrada duró cuatro semanas El récord le pertenece a un hombre en Glasgow, Escocia Actualmente uno de cada 20 lesiones en el fútbol Se da durante las celebraciones de gol Un niño de 12 años obtuvo un premio de 3 mil dólares por encontrar un bug, o sea un error en el código base de Mozilla Los sitios porno son estadísticamente donde menos puede contagiarse tu computadora de malware o virus Por otro lado los sitios religiosos o de cultos son en donde más comúnmente se puede infectar Las pastillas de Viagra disueltas en agua pueden hacer que una flor cortada se mantenga firme hasta por una semana más antes de marchitarse El año en las botellas de vino es el año en que las uvas se recolectaron No cuando se embotelló O sea, ¿dó? Las balas de un rifle de francotirador pueden viajar tanta distancia Que la rotación del planeta Tierra puede mover el objetivo antes de alcanzarlo El auto eléctrico Tesla Model S obtuvo las más altas calificaciones en pruebas de seguridad Hasta rompió la máquina que tenía que aplastarlo durante una de las pruebas Un técnico informático de Gran Bretaña tiró a la basura un disco duro que contenía miles de bitcoins cuando apenas eran conocidas Provocando búsquedas exhaustivas cuando el valor de los bitcoins subió a 1.200 libras Ese disco llegó a contener 9 millones de libras Mucho dinero Aproximadamente el 75% de la población mundial es intolerante a la lactosa El 25% que no lo son tienen generalmente descendencia del norte de Europa Hay una estación del metro abandonada debajo del ayuntamiento en Nueva York Donde no se detiene ningún tren pero puedes verla pasando si tomas la línea 6 Pitágoras inventó una copa que derramaba todo su contenido si le sirves demasiado líquido Usa el mismo principio del mecanismo de los inodoros Un hombre obeso logró introducir una pistola a una cárcel en Estados Unidos metiéndola entre sus Pliegues de piel pero después le confesó todo a los policías El peperoni es originario de Estados Unidos en Italia peperoni es el pimiento morrón no existe salami italiano llamado así En 1915 Charles Chaplin entró a un concurso de dobles de Charles Chaplin en San Francisco No solo no ganó ni siquiera llegó a las finales Las moscas de fruta rechazadas por las hembras toman una cantidad más grande de alcohol generado por las mismas frutas Que las que tuvieron un encuentro exitoso Un hombre llamado Walter Summerford fue impactado por rayos 3 veces durante su vida Después de su muerte su tumba también fue alcanzada por un rayo Parece que su personalidad era muy eléctrica 50 increíblemente geniales datos curiosos Cocoptero Usa una mochila y camina libremente al mercado